Voy a comenzar hablando y pasando la lista de los 21 candidatos que va a poner a consideración de la gente Unión por Córdoba para estas próximas elecciones municipales. Candidato a Intendente, Pablo Mina. A Viceintendente, Sebastián de Marchi. Consejales titulares, Sebastián de Marchi. Milta del Carmen Valarolo, Rodolfo Mario Cablevilla, Juan José Tosolini, Diego Hugo Fenoglio, Edgardo Juan Candelero, Sofía Laura Sarsur. Consejales suplentes, Carolina Beatriz Justina, Marcos Adrián Valerga, Viviana Beatriz Pelaroni, Daniel Pesci, Augusto Gabriel Tosolini, Silvia Carina Romani, Hernán Carlos Sobrero. Candidatos a Tribunal de Cuentas titulares, Horacio Marcelo Pastore, Claudia Aide Pilati, Gonzalo Zalatí. Tribunales de Cuentas suplentes, Osvaldo Gaido, Marianela Paola Blanchetti y Franco Mario Bonsegundo. Estos son quienes nos van a acompañar en la lista, quienes integran la lista de Unión por Córdoba para estas próximas elecciones del 5 de julio. Hemos tratado de confeccionar una lista donde estén representados los distintos sectores de la comunidad, una lista con mucha gente nueva que se está sumando a este espacio, con mucha gente que ya estaba, que ha tenido experiencia en la función pública, en distintos lugares de la función pública, y muchos otros, como les decía, que están haciendo por ahí sus primeras intervenciones dentro de la política local. Consideramos que en estos casi 15 años o más de 15 años de gobierno, de justicialismo morteros, la ciudad se ha transformado de una manera vertiginosa, de una manera que nos ha posicionado a nivel regional, a nivel departamental, a nivel provincial, como una de las mejores ciudades de todo el territorio provincial. Y esto no es producto de la casualidad, es producto del trabajo de mucha gente, de un lineamento político bien definido, trabajando de la mano de todos los actores de la comunidad. Nosotros decimos que nuestro gran objetivo es el desarrollo, el progreso de nuestra comunidad, pero con inclusión. Eso es uno de los grandes pilares que nosotros defendemos y son nuestros ideales que vamos a llevar siempre adelante. El desarrollo y el progreso con inclusión. El desarrollo y el progreso con la participación de todos. El desarrollo y el progreso con la igualdad de oportunidades para todos. En eso hemos trabajado en todos estos años y sin duda que vamos a seguir en esa línea, en ese norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!